Ante un escenario de crisis económica, se esperaba que la delincuencia se disparara como en otros estados del país. Pero en Jalisco, en dos años de trabajo, logramos reducir una cuarta parte de la incidencia delictiva y en particular los robos en casi 40%. Pusimos en marcha la policía metropolitana, usamos la tecnología para enfrentar al crimen y reforzamos la lucha contra la corrupción en nuestros cuerpos de seguridad. Falta mucho para recuperar la paz y la tranquilidad, pero vamos por el rumbo correcto. No nos vamos a doblar. En la adversidad, Jalisco resiste.